Nuestro invitado, el médico neuropsicólogo Calixto García, me plantea una forma muy interesante de ver este tema. Hay terroristas de ISIS reclutando gente en la internet. También hay mucha gente vendiendo algo que genera terror, que es por ejemplo esta droga llamada flaca. Doctor García, bienvenido. Gracias Pedro por invitarme especialmente a este tópico que es tan importante para la comunidad que la gente necesita saber. Sur de la Florida, capital nacional. Está adelante. Dos mil novecientos casos a nivel nacional, casi novecientos de esos casos son en la Florida. En Broward, cuatro mil, perdón, cuatrocientos setenta y siete. Y ahí ven los datos Miami-Dade, ciento cuarenta y cinco. ¿Qué está pasando aquí? Fíjate, esto es un, se llama Arfa PBK. Históricamente estaban los cabenoides que son la marihuana sintética, ¿no? Y de ahí, bueno, había lo que se llamaba sar de baño, que es otra droga de diseño, es sintética, donde cogen la estructura de ciertas, de ciertas sustancias y la manipulan para crear una intoxicación a la corteza cerebral, ¿no? Específicamente con esta, este, flaca, que no se sabe si se llama flaca, porque lo trataron de vender primero para que la gente dejara de, 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 perdiera peso. O hay un, hay un rapero que en, 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 creo que es en, no sé, en un estado colindante con nosotros, que es, es de apellido Flack. Entonces no se sabe de dónde viene el nombre. Pero la realidad es que esto es una droga que es asesina. Es una de esas drogas que, que han manipulado la estructura de estas, de esta química a un punto donde la persona tiene un colapso de todos los sistemas cognitivos y biológicos. Una, una de las, una de las cosas que ocurre es que, como que entra a nivel del sistema límbico, entonces la gente le dan, se ponen hipersexuales, no, no sienten dolor, pero en realidad lo que están es, están entrando en un estado psicótico de máxima calidad. Fíjate, la gran mayoría de las drogas, eventualmente todas las drogas hacen daño, pero usualmente hay como un periodo donde tú vas, eh, deteriorándote poco a poco. Esta droga de un tirón puede acabar contigo. Y por eso vemos también algunas de estas escenas tremendas de gente que está en convulsiones, con una fuerza que parece sobrehumana. Sí. Y completamente, aunque se esté moviendo y gritando y haciendo cosas, alejado de la realidad. Bueno, hay, hay una, el cerebro es como una, a través de, históricamente, es como una cebolla que ha ido evolucionando y cada vez se ha tomado nuevas capas, ¿no? Una de las cosas que ocurre con esta droga es que entra directamente al centro, ¿ok?, donde las personas se ponen canabalistas, pierden una, el problema con la, con la, lo que tienen como convulsiones y eso, es que pierden una cantidad enorme de líquido. Se deshidratan a un punto horrible. La realidad es que muchas de estas personas, aquí tuvimos un caso hace algún tiempo en el Miami Herald, al lado del edificio del Miami Herald, que este muchacho. Le mordió la cara y le arrancó la cara prácticamente. Eso es que como, como que evolucionas a un punto. Involucionas, o sea, retrocede. Involucionas, gracias. Involucionas a un punto donde no hay, o sea, vuelve a los estados más primitivos de un ser humano. Y esto es, fíjate, hay algo aquí que hay que ayudar a la policía. Esto solo la policía no puede, no puede lidiar con esto. Yo creo que todo el mundo debe estar alerta, debe estar mirando a sus hijos, a sus familiares y en eventos que vean que, fíjate, una cosa que a mí me preocupa mucho, que esta droga se puede usar de cualquier forma. La puedes oler, la puedes, le dicen grabo, gravilla, porque la puedes romper, la puedes inhalar, la puedes tomar, o sea, se te la puedes inyectar. Pero una cosa que se llama LACE, que es que puedes coger, por ejemplo, la marihuana y echársela. Para, para, al final del día, toda la gente que vende droga, aunque sean gente que, que son indeseables, ¿no? Porque acaban con la juventud. Indiscutiblemente que, en este caso específico, esto es un negocio. Y ellos lo que quieren es tener una droga de mayor calidad, para que más gente la utilice. Y aquí, la verdad es que una de las cosas horribles también de que está pasando, esto lo hacen gente que son químicos, buenos químicos, tienen que saber química. Buenos químicos, pero malos seres humanos. Malos seres humanos. Y está viniendo de, está viniendo de China. Entonces, es difícil de seguir, porque hay, en el Internet hay un nuevo movimiento que se llama e-money, dinero electrónico. Que tú puedes pagar, y tiene tanto valor, entonces no tienes que transferir, puedes pagar con, ellos se llaman moneda e-money, que puedes pagar, grandes cantidades, en pequeñas, en todo eso. Multiplicando estos horrores. Todo eso. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Un placer. Un placer. Muchas, muchas gracias. Hablando de China.